Capítulo 9. Respecto al sexo. Al meollo de lo que nos separa. El sexo exige atención. Realmente no me acuerdo mucho de la heladería local, solo recuerdo el letrero. Colgaba de forma provocativa arriba del mostrador, cautivando la atención de cada adolescente en busca de un buen helado. Algunos letreros dan dirección, algunos advierten y algunos prohíben cierta conducta, pero el encabezado de este letrero tenía el propósito de cautivar nuestra atención. Se leía, respecto al sexo. Aún verlo de pasadita, podía derretir el helado de cualquier joven adolescente. Pero el encabezado solo funcionaba para atraer la atención de la gente. El letrero realmente no se trataba para nada del sexo. El texto en letra menuda no era nada más que una lista de protocolo para los clientes. ¡Qué astutos! Sin embargo, cada vez que yo entraba, pensaba que tal vez ese letrero me iba a revelar algún secreto respecto al sexo. A lo mejor han agregado nueva información. Pensaba y volví a leerlo. Ahora que lo pienso, no sé siquiera aprender acerca del sexo en un lugar donde todo lo que se vende está congelado. Pero el punto no pudiera ser más claro. El sexo exige atención. Tratar el tema del sexo dentro del matrimonio puede ser un poco difícil. No obstante, las fortalezas y las debilidades de un matrimonio muchas veces se ven más claramente en la habitación que en cualquier otro lugar. Aquí va una frase que tal vez usted recuerde el primer capítulo. Cuando el pecado se vuelve amargo, el matrimonio se vuelve dulce. La calidad del sexo puede ser algo muy frágil. Su dulzura fácilmente se amarga por el pecado que obra en nuestras vidas. Pero la gracia derrama vida y fe en cada área vulnerable de nuestro matrimonio, aún en el sexo. Pero no se preocupe. No vamos a ver diagramas o descripciones gráficas. Mi intención es ser cuidadoso, pastoral y práctico. Quiero ayudarle a aplicar la palabra de Dios a esta área. Y quiero extenderle esperanza, aún si esta es un área de frustración, contención o desesperación. Dios quiere volver a encender chispas de fe en su matrimonio, a fin de que ambos tengan una experiencia sexual agradable. El sexo fue creado por Dios para hacer algo gratificante dentro del matrimonio. Todo fue su idea. Cuando yo era niño, en la heladería, el sexo me llamaba la atención por todas las razones equivocadas. Pero en la Biblia, el sexo dentro del matrimonio exige atención por las razones correctas. El sexo debe ser celebrado como un regalo magnífico concedido por nuestro Creador. Sin embargo, el impacto de este regalo extraordinario no se limita a nosotros. Los matrimonios que son gratificantes sexualmente en lo privado, comparten al mundo un cierto tipo de destello. Una demostración de gozo y unidad que ayuda a dirigir a la gente al Creador del matrimonio. Cuando Dios dice respecto al sexo, realmente vale la pena leer el texto que sigue en la letra menuda. Un rompehielo bíblico Para iniciar la conversación, vamos a dejar a un lado por un momento nuestra incomodidad para escuchar lo que tiene que decir el Creador acerca de este asunto. ¿Quién romperá el hielo? Aquí entra Pablo, el teólogo del tema incómodo. Una vez más, Dios usa a este hombre valiente para compartirnos gracia en un área bastante vulnerable. He aquí lo que Pablo escribió en su propio letrero respecto al sexo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Primera de Corintios 7 del 1 al 5 Pablo no mandó estas cosas a una iglesia o sociedad que tomaba una posición neutral sobre el tema del sexo. No siendo el tipo de persona que ignora al elefante en la habitación, Pablo le hablaba a una cultura conocida por su corrupción moral. Al momento de escribir estas palabras, Corinto era infame por su pecado sexual. En la cultura griega, el verbo corintiasetai llegó a representar la inmoralidad vulgar y el libertinaje ebrio. Escribe John MacArthur El pueblo sexualmente corrupto, codicioso, estafador e idólatra al cual se refería Pablo constaba de miembros de la iglesia que habían rehusado dejar su estilo de vida o habían caído de nuevo en el estilo de vida libertina de Corinto. Esta iglesia era un escándalo de perversión. El sexo claramente era algo muy popular, excepto tal vez en el matrimonio. Sin embargo, los problemas eran oportunidades para el gran apóstol. En lugar de caer bajo la presión de ignorar las elecciones sobre el estilo de vida que había hecho la iglesia de Corinto, Pablo aclaró el tema controversial de la sexualidad. Colocó el sexo bajo la atención misericordiosa de un Dios santo. En una cultura de poligamia, homosexualidad, divorcio a primera instancia y una indulgencia extrema de lo sexual, esto no sería un ajuste chico. A Pablo le preocupaba la conducta, pero su enfoque era el corazón, lo que realmente determina cómo pensamos acerca del sexo dentro y afuera del matrimonio. Al leer primera de Corintios no cabe duda, a Dios le importa la sexualidad y le importa tanto la expresión correcta como la expresión incorrecta. Y ya sabemos más que suficiente acerca de la segunda categoría, es tiempo de centrarnos en la primera. Ya que las escrituras nos abrieron la puerta para tener una conversación honesta acerca de la sexualidad en el matrimonio, me gustaría presentarle una variación del letrero respecto al sexo. El encabezado de este se lee, el sexo en el matrimonio es una aventura. Espero que eso le llame la atención y prometo que el material que le voy a dar va a ser mucho más relevante que consejos sobre cómo ser un comensal concienzudo. Quiero hablar de algunas de las implicaciones para el sexo que creo que tienen su raíz en la exhortación de Pablo a los corintios. El reto a parejas casadas, que se trata de los derechos y las responsabilidades, y también de las causas y los efectos tanto de problemas en la intimidad como de logros en la intimidad. Es una conversación por la cual llegaremos a ver el sexo en el matrimonio como una aventura de devoción, deleite y dependencia. Hablemos. Al final de cada sección de aventura, le voy a ofrecer algunas maneras sencillas de cómo pueden usted y su cónyuge hablar acerca del punto que se está haciendo. ¿Por qué? Pues porque puede ser que no haya otra área más pensada y menos hablada en el matrimonio que el sexo. El matrimonio es un llamado a ser uno, y la unidad requiere la comunicación. Por eso ha escrito R.C. Sproul que la comunicación sexual en el matrimonio es imperativa. Aunque sea difícil para algunos iniciar esta conversación, las parejas que han hecho el esfuerzo de hablar abiertamente de sus temores y expectativas acerca del sexo, no solo encuentran una vida sexual mucho más rica, sino también un matrimonio más profundo y confiable. El sexo en el matrimonio es una aventura de devoción. Si la mención de la palabra devoción en el contexto del sexo le parece algo raro, claro que este va a hablar de ser devotos al sexo. Es hombre. Por favor, escuche un momento. Al mencionar devoción no quiero decir una mentalidad mecánica o sumisa caracterizada por mi cónyuge tiene muchas necesidades, así que más vale que le satisfaga. Mi mente es la misma que la de Pablo, reordenar algunas ideas básicas que tenemos del sexo. Devoción a la protección del otro En 1 Corintios 7.2 Pablo describe el propósito protector del sexo en el matrimonio. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Para el cristiano, el sexo en el matrimonio debe ser una defensa inculcada por Dios contra la tentación. Nuestro mundo es como el de Corinto, siempre promoviendo el sexo fuera del matrimonio como si no lograra nada más que la aventura dulce e ilícita. Los esposos son blancos para la industria pornográfica que se jacta de millones de sitios en el internet y correos de basura que constantemente están siendo reprogramados para esquivar los filtros de correos y los cortafuegos. Los publicadores y productores tienen esposas en sus miras mientras producen nuevas novelas románticas y telenovelas de día. Vivimos en una sociedad obsesionada con el sexo, indudablemente. La manera en que la sociedad presenta la lujuria cambia de cultura a cultura, pero la tentación es universal y potencialmente abrumadora. ¿Cómo pueden los cristianos ser protegidos por esta cometida sexual creciente? Por la provisión fiel de Dios a través del matrimonio, su protección duerme a su lado cada noche. El matrimonio existe por muchas razones maravillosas, algunas misteriosas y algunas extremadamente prácticas. Esta cuestión de la protección pertenece a la variedad de las extremadamente prácticas. Nuestro cónyuge es nuestra primera defensa para protegernos de las llamadas de Corinto. La mayoría de parejas con una vida sexual saludable vive, por lo general, inconsciente de qué tan poderosa y silenciosamente obra su relación física contra la tentación sexual. Hace poco el tubo de escape de nuestro carro se rompió. Nunca pienso en los tubos de escape. No me acuerdo de haberle dado gracias a Dios en algún momento por uno. Nada más están allí, colocados en la parte de abajo del carro, obrando silenciosamente su magia sutil, protegiéndonos de gases nocivos y de ruidos molestos. Sin embargo, cuando uno se rompe, todo el mundo lo sabe y el conducir se vuelve una experiencia completamente diferente. Darle al acelerador produce una serie de ruidos escandalosos. La gente lo mira raro en los estacionamientos. El simple pausar en un semáforo aumenta el temor de que la familia entera se intoxique con un monóxido de carbono. Un tubo de escape que funciona bien, funciona en silencio, pero funciona poderosamente para protegernos de problemas serios. En el matrimonio, el sexo es lo que nos protege. El sexo obra de manera invisible, pero de manera poderosa para disminuir las tentaciones a la inmoralidad sexual. Necesitamos ver que tal protección moral no es solo un beneficio secundario de una intimidad matrimonial placentera, es una razón central para la intimidad matrimonial. El sexo marital, el cual glorifica a Dios, honra el matrimonio y satisface a su cónyuge, existe en parte para prevenir el adulterio, lo cual insulta a Dios, traiciona el matrimonio y degrada a su cónyuge. Cuando privamos a nuestro cónyuge de la aventura de la entrega sexual, le dejamos sin protección, abiertos a tentaciones físicas o emocionales que pueden resultar en un matrimonio vulnerable a acciones o hábitos destructivos. En nuestra cultura de autogratificación, este aspecto protector de la intimidad sexual ha sido obstruido por un enfoque en el placer sexual. No obstante, la Biblia no separa la protección del placer, ambos se expresan en la sabiduría de la relación sexual en el matrimonio. Hablemos, ¿tiene usted una idea básica de dónde pudiera ser tentado su cónyuge emocional o físicamente fuera de su matrimonio? Hombres, ¿están sus esposas conscientes de cómo sus ojos pueden ser tentados en la playa? Mujeres, ¿están conscientes sus maridos de cómo las películas o los programas de televisión románticos le tientan a la falta de contentamiento en su matrimonio? Todos tenemos vulnerabilidades y fuimos hechos para ayudarnos los unos a los otros a resistir y luchar contra ellos. Vamos a hablar de la tentación.